Esta noche nos encontramos con el escritor y periodista Martín Roldán Ruiz, que acaba de presentar su tercer libro titulado Podemos ser héroes. Buenas noches Martín. Buenas noches. Bueno, como hemos mencionado, acaba de sacar tu tercer proyecto en la Feria de Libros de este año y he visto que ha sido un gran recibimiento, mucha gente ha ido a ver la firma de autógrafos y me pregunto si es que este libro hace que haya nuevos lectores en un nuevo círculo, más allá de la música y del fútbol. Bueno, quizás puede ser porque la temática no está tan centrada como en Generación Cochebomba y en Este Mono de Percadores, que son los primeros libros que tienen cada uno un tema específico. Acá es variado, pero la temática es más que todo la marginalidad, sin dejar de tener cierta correspondencia con este amor de Amor de Percadores como en Generación Cochebomba, en este sentido la música y el fútbol. Hay un cuento que tiene que ver con el fútbol. Bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, sino que está ambientado en un espacio de fútbol que se llama La Pasionaria de la Popular Sur, pero el tema es otro, el tema que yo trato en el cuento es otro. Igual, el libro que, o el cuento que titula al libro que se llama Podemos ser héroes, tiene mucha correspondencia con Generación Cochebomba, ¿no? Entra a tallar la música, en este caso una canción de David Bowie, ¿no? Que se llama Héroes. Y los chicos protagonistas tienen que ver con los subtes de los años 80, ¿no? En cambio hay otros cuentos que no tienen nada que ver. Pero el tema central de esos cuentos es la marginalidad y de alguna forma la búsqueda de uno o de los personajes en el mundo, ¿no? Es por eso que de alguna forma todos tienen una relación con el título de Podemos ser héroes porque todos de alguna forma en sus actos buscan esa heroicidad, se podría decir, ¿no? Sin siquiera proponérselos, ¿no? Sino como algo natural o algo de adentro, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo que he leído el libro he visto que la música es parte fundamental de muchas de tus historias. ¿Qué tan importante es para ti para poder escribir y que se convierta en un personaje más? Muy buena acotación que hice es que para mí la música es un personaje más. Siempre está presente. Bueno, en mi vida siempre está presente la música. Hay situaciones en las cuales la recuerdo por canciones, ¿no? Hoy que ha muerto Cerati, recuerdo muchas, recordaba muchos momentos de mi vida en las cuales estaba presente alguna canción o su adisterio, ¿no? O las mismas canciones de Cerati. Y así trato de que sea parte del todo, ¿no? Del contexto, de lo que sucede, ¿no? En las situaciones que suceden en los cuentos que escriben. Podemos ser heres está en el contexto de los años 80 y 90, ¿verdad? Igual que tu primera novela, digamos. Entonces veo de que justamente los tiempos turbulentes que se presentaban se asemejan al carácter de tus personajes. ¿Siempre es así? ¿Siempre es así? Yo creo algo, ¿no? De que el contexto siempre determina las particularidades, ¿no? Eso creo que es de alguna forma uno de los temas en Generación Coche Bomba. Y de alguna forma la relación que hay, como me dices, es porque cuando yo acabo Generación Coche Bomba me sobraron personajes y anécdotas o historias que no encajaron dentro de la trama de la novela. Entonces muchos escritores o muchos lectores me decían si va a haber una segunda parte de Generación Coche Bomba. Bueno, entonces es algo que no voy a hacer, ¿no? Generación Coche Bomba muere ahí. Pero lo que sí deseas, si tengo esto, entonces voy a individualizar las historias y los personajes y crear como cuentos, ¿no? De los cuales cuatro o cinco son, tienen algo que ver con, son esos personajes que sobraron de Generación Coche Bomba y que los hechos como cuentos en este libro Podemos Ser Héroes, ¿no? El libro, el cuento Podemos Ser Héroes o las navidades radioactivas, ellos son parte de lo que nunca fue en Generación Coche Bomba. En entrevistas también que has tenido con otros medios, has mencionado que uno de tus objetivos es que los jóvenes de ahora sepan acerca de estos conflictos sociales, del terrorismo, todo lo que viene pasado, pero leyendo tus libros, que es una forma de aportar. ¿Sigues pensando de esa forma? Es que cuando yo leía Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa o los Genesíos Dominicales de Ribeiro, descubrí un mundo de lo que era la línea de los años 50, ¿no? Yo alucinaba con ese tiempo, con esa época que yo no había vivido. Entonces, cuando yo escribía Generación Coche Bomba, alucinaba, porque no pensaba de alguna forma que iba a tener la aceptación que ha tenido en la novela, de que si algún día un joven me leía esa novela, supiera o conociera la época en que yo fui adolescente, así como yo alguna vez alucinaba con la época en que Vargas Llosa o Ribeiro hablaba de los años 50 cuando ellos eran jóvenes. Entonces, ese era mi objetivo de alguna forma. Bueno, hay muchos deseos de un escritor respecto a sus lectores, ¿no? Bueno, pero lo esencial era que me lean. Lo principal y que si algo bueno se llevaran o alguna enseñanza buena, que en los años 80 era muy difícil crecer, no ser adolescente en esos años turbulentos. ¿Qué hay tanto de Martín Rondán como persona dentro de sus historias? Sí, o sea, hay bastante. Hay algunas que no, que no tengo nada que ver, pero por decirte, yo soy creyente de eso de que uno escribe a partir de lo que se ha vivido, ¿no? Entonces, y de alguna forma nosotros somos esos personajes que creamos los escritores como para desembarazarnos de ellos, ¿no? De esos traumas. Por decirte, el cuento que inaugura Podemos Ser Héroes es un Martín Rondán que cuando tendría 8 o 9 años no lo invitaron a una fiesta y se quedó viendo desde afuera, entonces como que ese, eso lo tenía guardado y ahora que lo plasmo en un cuento de un niño, pues no, que no lo invitan y que, ah, bueno, me he liberado de alguna forma. Entonces, mis personajes tienen algo que ver conmigo. No todos, obviamente, ¿no? Pero sí mucho. Como el personaje de Gino Di Barrio, que bueno, justo donde, justo estaba leyendo el libro, que usted dio una entrevista y fue perfecto, porque coincidió en el mismo aspecto. Bueno, por lo menos en la experiencia que contaste. Claro, pero yo no, en ese sentido yo nunca tuve el problema del acné, pero sí tuve un amigo que tenía ahí, le decían Gino Di Barrio, ¿no? Pero la anécdota de que salva a sus amigos de un atentado terrorista, eso sí es verdad, o sea, yo sí fui el protagonista, ¿no? Que fue un hecho que cuando una vez pusieron una bomba en Cedapala y en la esquina de mi barrio en Breña, entonces que yo le dije a mis amigos vámonos y al minuto explotó la bomba. Pero la trama, lo que yo quería decir era esa, de que este de alguna forma, a pesar de que lo maltrataban por los granos que tenía en la cara el acné, llegó a salvarlos, llegó a ser héroe, pero no fue valorado, ¿no? Igual lo siguieron molestando con eso, ¿no? Como al final dice el cuento. Bueno, yo también, como, bueno, soy estudiante de periodismo y tú también en su tiempo justo eres estudiante, ¿tú crees que si no hubieras sido escritor, ahorita serías un buen periodista? ¿Como se maneja actualmente todos los medios de comunicación? ¿O definitivamente hubieras abandonado esa carrera? No, el periodismo yo lo llevo en la sangre, ¿no? De alguna forma, el ser escritor no va, como yo digo, yo soy periodista de profesión porque lo estudié y soy escritor de oficio porque no lo estudié, sino, bueno, tuve algunos talleres, pero no me considero un escritor profesional, sino un escritor que más que todo de oficio, ¿no? O sea, de ganas de decir algo. Y la profesión de periodismo es por ganarme la vida, ¿no? Entonces, este, y no creo que vaya alguna cosa con la otra, ¿no? No puedes ser, este, uno buen periodista o buen escritor a la vez, o mal periodista y buen escritor. O sea, son circunstancias distintas, ¿no? En ese sentido. Bueno, finalmente quisiera saber que, bueno, en otros... Bueno, pues me ha pasado cositas de investigación, entrevistas brevas que he tenido, y también has dicho que la manera en la que tú escribes, y el por qué que te escribes es para desfogar todo lo que tenías dentro. Y, bueno, yo imagino que quizás sea una mezcla entre furia y por todas las experiencias violentas que has vivido desde los 80 y 90. Y mi pregunta es, ¿cómo va a influenciar la actualidad en tus próximos libros? O sea, ¿vas a seguir en tus próximos proyectos viniendo del pasado o vas a reflejar ya un poco acerca de lo que has vivido, digamos, de los 30 para arriba o de...? Claro, creo que la época en la cual yo realmente viví muy intensamente fueron los 80, los 90, la época de lesa. Entonces, de alguna forma, ha determinado mucho en mi carrera, en lo que escribo, en mi narrativa. El problema está en que a mí no me gusta repetirme, ¿no? O sea, yo ya nunca más voy a escribir sobre el tema del fútbol, de la barra, de la violencia, no voy a hablar sobre los 80. Entonces, lo que estoy proyectando me es a escribir algo que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Dentro del realismo puede ser, ¿no? Pero no tenga nada que ver con rojo subterráneo ni con fútbol, ¿no? O sea, que el próximo proyecto nos va a sorprender... Va a ser algo que realmente yo no haya vivido, ¿no? O sea, es un reto como escritor que me he puesto, ¿no? Escribir algo sobre que no yo lo haya vivido como persona y documentarme, investigarme para que sea lo más veros y más posible. ¿Usted sabe un poco lo que está en tu blog, se va a ver un poco en tu libro? ¿Qué y mi blog? Bueno, el último que leí fue acerca más como unas conversaciones, unos monólogos entre parejas... Ah, ya. Bueno, eso es más que todo salió como un... Terminando la pregunta anterior, este... Creo que va a ser una novela histórica que no tiene nada a ver con el pasado de los 80, pero tiene que ver algo, ¿no? Una interrelación, un hecho histórico que sucedió en el Perú hace muchos años, hace varias décadas, también con un contexto político y violento y la relación con un personaje, ¿no? Que podría ser un periodista, un fotógrafo, no lo determino hasta ahora y en la cual hay una investigación, ¿no? O sea, investiga sobre este hecho y se genera a partir de eso toda una tendencia o todo lo existencial de este personaje, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Ya partir hacia el punto de vista del personaje como ser en el mundo, ¿no? Y en cuanto a lo de los diálogos post-concierto de Acreur fue algo que salió de la nada como una alucinación de una pareja que habla, pero lo que me interesaba es ver, demostrar... Yo siempre escucho que las personas que están enamoradas o que no están enamoradas, de los que están enamorados dicen que estos son unos cursos y unos ridículos y todo eso, ¿no? Pero uno es ridículo cuando está enamorado. Entonces yo quería ver cómo un tercero ve cuán ridículos somos en cuestiones de enamoramiento, ¿no? Hay mucha cursilería y es muy explícita. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Que todo el mundo diga, no, ¿qué no haría? Pero en su momento, cuando lean y estén en su momento y se acuerden, ah, mira, a eso decían los diálogos y ahora yo lo estoy diciendo, porque, como digo, en uno de los diálogos, ¿no? En cuestión de cursilerías, solamente le compete a dos, a la pareja que lo vive. Un tercero sale sobrando. Muchas gracias, Martín, por la entrevista. A ustedes, por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.